Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. 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 Nos estamos saludando desde el municipio de Itagüí, ubicado al sur del Valle de Aburrante Oqueño. Aquí nos encontraremos con Melisa Gómez y con ella visitaremos la vereda del Pedregal, donde hablaremos sobre el arte en la crianza mientras preparamos una ratatouille. ¿Sabes qué, Melisa? ¿Oye o no? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué ha ido? Bien. ¿Qué es lo que vamos a preparar? Una ratatouille. ¿Y una ratatouille es qué? Es una ensalada francesa, pero al horno. Ah, ok. ¿Pues qué? Vamos y compramos las cosas de una vez y vamos conversando. Claro que sí vamos, pero de gancho. ¿De gancho? Vamos a ver. ¿Y vos qué más? Sí. ¿Con quién vivas tú, Melisa? Con mi esposo, mis hijas y los compañeros del grupo. ¿De grupo? Somos un grupo de teatro. ¿Qué nota? ¿Sabes tener un grupo de teatro ahí en la casa? Sí, pues tenemos un espacio cultural, nosotros somos Corporación Atartana. ¿Qué nota? ¿Qué nota? Buenas. ¿Cómo están? Está bien. También necesitamos berenjina, mira. Una esquina se... Así está muy bonita, no está por ahí. Sí, eso sí. Muchas gracias. Está muy bien. Muchas gracias. No. Bueno, esta es La Montaña que piensa. Es un espacio cultural. Aquí estamos pues como nosotros, como Corporación, y aquí también viene el público a ver las horas de teatro. Nosotros hemos tenido personas del extranjero también, de Argentina, de México, y también las obras pues de nosotros, del repertorio. Hola, mi amor. Hola, mi amor, bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes, mi esposo. Hola, hola. Buenas tardes, Sebastián. Bienvenido. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Ella es María Paz. Mira, pero está hermosa. Muchas gracias. Está muy, muy linda. Bueno, qué pena por acá que vine a visitarlos un ratito. ¿Cómo hacer una ratatouille? Claro. Listo. Pira para que vaya y coma en todo. Claro, listo. Dale, pues. Permiso. Muy bien. Elegí la receta del ratatouille porque nos gustan mucho los vegetales y es una excelente opción. Además, la probamos un día que salimos de teatro y en el restaurante de lado nos ofrecieron esa ensalada y nos gustó demasiado. Entonces, buscamos tutoriales y de tutorial en tutorial, sacamos la receta. Bueno, Melissa, entonces, cuéntame, pues, ¿qué es lo que necesitamos para preparar esta ratatouille? Bueno, necesitamos zucchini o calabacín. También lo encuentro con el nombre de calabacín. Tomate maduro, preferiblemente, pimentón, berenjena, cebolla de huevo, pollo, pues, filete de pollo, ajo, laurel, orégano, sal y aceite de oliva. Aceite de oliva, ¿cierto? Sí. Aquí lo vamos a preparar, pues, como con pollo para ponerle ese aporte de proteína, pero también la podemos hacer solo de vegetales, ¿cierto? Sí, completamente. Por ejemplo, es una buena opción para aquellos, los vegetarianos. Perfecto. Es delicioso. Muy bien, entonces, vamos a lavarnos las manos para que empecemos, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces ya tenemos las verduras lavadas. Si quieres, me vas pasando la tabla, yo voy guardando el pollo en la negra para que no se nos dañe y empecemos. Listo. Listo, por aquí. Bien, escondido. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar con la berenjena, que como es amarga, hay que primero desangrarla para que no vaya a dañar la preparación, ¿cierto? Sí, ¿cómo haces entonces? Primero se le corta, pues, como... Esta cabecita. Sí, la cabecita, y se van a cortar así como en rodajitas. Ajá. ¿Y tú le echas alguna otra cosa? Sal. La sal, la sal es la que hace que la berenjena pierda lo amargo. Entonces, eso necesita 15 minuticos de estarla salando para que pierda eso. Entonces, si usted al inicio de la preparación lo hace, entonces le da el tiempo justo. Mientras va haciendo las otras cosas. Sí, mientras las otras cosas también se... Y mientras vamos conversando también, ¿sí o no? Vamos conversando. Porque, contame una cosa, tú te imaginabas, pues, digamos, desde pequeñita tenías claro que te ibas a dedicar, pues, a esto del teatro, que era terminar una corporación como esta, ¿cómo fue? ¿Siempre te gustó este tema? Pero, no, siempre fui muy histriónica. Pues, yo siempre era la que cantaba, la que bailaba, la que dibujaba, muy artística. La nevada, la que estaba así para todo. Sí, y ya en 11, pues, cuando estaba en el colegio, conocí el que ahora es mi esposo, y él tenía el grupo ya conformado, y me enamoré del teatro, del arte. Me enamoré de todo, de lo sensible, de los títeres, de los zanqueros, de todo ese mundo. Ese mundo me fascinó. Entonces, ahí empecé y ya me fui a la Universidad de Antioquia y soy maestra en artes representativas de la Universidad de Antioquia. Así que terminaste estudiándolo, pues, profesionalmente, ¿cierto? Sí. Necesitamos la bandeja para poderlas... ¿La bandejita? Sí, por favor. Listo. Ah, pero mira que está rico. Uno muchas veces, digamos que puede no tenerla clara desde el principio, pero la vida la va mostrándonos el camino. Ah, sí. Sí, gracias a Dios, sí. Listo. Entonces, ya esto es echarle sal así como por lado y lado. Sí, puedes incluso irle echando si deseas. Vale. Irle echando así. Entonces, vamos a echarle buena cantidad así por lado y lado. Después de que se desangre y se vuelven a ajuagar, entonces no hay problema, pues, de que va a quedarse al lado o no. Eso, que no nos va a quedar, pues, como con toda esta cantidad. Sí, no. Simplemente para que, digamos, que se deshidrate un poco. Sí, eso. Y que suelte con eso ese sabor amargo. Las ponemos por allí para que se... ¿Le damos de aquí un ladito? Sí. Vamos esto por aquí. Muy bien. Tú me dices, ¿con qué vamos a seguir? Bueno, ahora con el suquilo. Listo. Yo, por Melisa, quería conocer de qué manera ha aplicado en el proceso de crianza de sus hijos todos estos conocimientos que ha adquirido desde su formación y desde su experiencia artística. Bueno, entonces me contabas que tienes dos hijos, ¿cierto? Sí. ¿Y cuántos años tiene? Tres años y medio, Alicia del Mar. Y la otra tiene once meses, que es María Paz. María Paz, que fue la que conocí ahorita. Sí, ella. Ah, bueno. Y entonces, Alicia en este momento, ¿dónde está? Está estudiando. ¿Sí? Sí, ya apenas veinte días estudiando. O sea, que está pues como en esa socialización. Sí. Apenas como conociendo a otros niños. Pero que veras que las docentes me dicen que es como si hubiese llevado todo el año ahí. Ajá. Porque tiene una capacidad así de conocer los niños, dice que se adapta súper bien. A mis hijas les ha ayudado crecer en medio de artistas en la medida en que les abre la capacidad de observar lo que les rodea y de relacionarse con las personas que habitan su entorno. La sensibiliza, les permite relacionarse de otra forma con lo simple y disfrutar de esas cosas. Vamos a reservar la quinta. Y estas quedan así. Sí, así. Ya así como en estas rebanaditas. Después ya es ubicarla simplemente en la refractaria. Muy bien. Entonces, ¿ya con qué seguimos? Bueno, vamos a picar la cebolla. Si quieres, tú picas la cebolla y yo pico el pimentón. Mira también qué tan rico entonces esa oportunidad que tienes tú aquí en tu familia de estar conociendo entonces diferentes personas que llegan a la corporación. Hemos tenido personas desde Argentina, de México, australianos. Hemos tenido personas de muchas partes del mundo. Entonces también es como un acercamiento a esas otras culturas, a esas otras formas de hablar, de expresarse. Y ellas de cierta forma han estado cerca también a ese proceso. Y mira también qué tan valioso que ellas entiendan que esto es una oportunidad para entender y respetar que existen otras formas de ver el mundo. Y que nosotros podemos decir que somos saludables cuando respetamos que hacemos las cosas de una forma diferente, que pensamos de una forma distinta, pero que a pesar de eso nosotros podemos coincidir y hacer cosas juntos. Claro, y además son diferentes culturas, diferentes formas también de relacionarnos. Entonces también nos parece muy importante eso y también le incentivamos y motivamos eso, que ella entienda eso. Eso, sí, porque uno siempre está como muy casado a la forma en cómo se hacen las cosas en la familia, como nosotros vimos en la crianza. Muy tradicional. Claro que sí, entonces muchas veces vemos las costumbres de otras personas y decimos, esto es como hacen estas cosas de raro, mira cómo se expresan, cómo dicen no. Es una forma como de ampliar los horizontes y ver que hay muchas otras formas de ser y de vivir. Claro que sí. Y voy a pintar unos corazones y voy a pintar, vea. Bienvenidos con ese al final, hijos y mijas, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Cómo me les ha ido? Hoy tenemos un programa lindo, lindo. Les quiero dar un saludo muy especial, mejor dicho porque nos están viendo, mis Sebas, adiviné de dónde. ¿De dónde, esperan? Nos están viendo del Eje Cafetero. Sí. Entonces yo le quiero mandar un saludo muy especial a Pereira, Armenia y a Manizales, muy especial, porque por allá tenemos mucha gente que nos ve. Entonces yo quería mandarles un saludito porque ellos querían que yo les mandara un saludito. Está muy bien, entonces saludas a todo el mundo y nomás a saludar a mí. Ay. ¿Cómo me les fue en Itagüí, que es eso tan bonito, tan bello? ¿Cierto que sí? No, yo pues muy contento, pues feliz de estar aquí, Esperanza. Un saludo bien grande a todas las personas que nos están viendo en este momento aquí en Saludando. Y como decías, definitivamente ese era un lugar bellísimo. Allá en la montaña que piensas es un lugar que le incita a uno como a eso, como a pensar, a conectarse con la naturaleza, a ver la vida de otras formas, conectarnos con esa sensibilidad. Entonces yo súper contento, fue una experiencia muy bonita, pues poder compartir con Melisa, pues no solamente en la preparación, sino que nos contara todo de su vida. Y mira qué tan rico, porque a partir de todo lo que ellas hacen en el día a día, nos dio pie para el tema del día de hoy. Que es un tema muy bonito, ¿cierto, mi Sebas? Sí, así es. ¿Cómo enseñarle a estas nuevas generaciones y a nuestros niños y cómo educarlos por medio del arte? Así es. Si bien hablamos mucho de las artes escénicas, también podemos decirles que por medio de la pintura, de la escritura, de la literatura, de la danza, del clown, como nos van a hablar hoy tan bonitos. Mejor dicho, podemos aprender muchísimas cosas y educar a nuestros hijos con seguridad, con autoestima, mejor dicho, no trae sino buenas herramientas. Claro, es que nosotros no nos imaginamos todas las cosas positivas que el arte nos puede aportar en la vida y en la crianza, pues de nuestros hijos, de nuestros nietos, amigos, primos. Sin duda el arte es increíblemente valioso porque nos ayuda y nos aporta cosas muy bonitas para la vida. Y eso es algo que nosotros vimos con Melisa y que vamos a hablar el día de hoy porque uno piensa, bueno, entonces, ¿será que el arte es solamente para los artistas, para las personas que estudiaron por allá en la universidad? ¿Será que solamente para ellos? O para los que quieren ser artistas. Entonces, no ponemos a nuestros hijos quizás a tomar unas clases de actuación, de vocalización, porque acaso yo quiero que mi hijo sea cantante, yo acaso quiero que... No tiene nada que ver con eso. Eso que muchas veces dicen, yo para qué lo voy a poner en esas clases que de teatro, si yo lo que quiero es que cuando sea grande él sea un abogado, que sea otra cosa. Entonces, muchos papás de pronto pueden ver que eso no tiene ninguna utilidad. Pues no, hoy vamos a hablar que efectivamente es muy útil y que aporta cosas muy significativas el arte en la crianza. Total, mi Sebas. Entonces, hagamos una cosa, ¿te parece si vamos a ver el videíto que nos ayude a hablar un poco más del tema para que regresemos con la invitada y nos pongamos manos a la obra? Hágale, mi Sebas, vaya ahora a la ventana para que todos en casa entiendan muy bien los beneficios del arte. Dibujar, pintar, cantar, bailar, dramatizar, escuchar cuentos y jugar son prácticas habituales en las escuelas infantiles y que deben trascender al hogar. El arte ha sido el medio por el cual hemos encontrado conexiones con nosotros mismos, con la sociedad que nos rodea y con la cultura a la que pertenecemos. El arte nos permite integrar las experiencias de vida con lo que sucede en el entorno educativo y en otros espacios en los que viven las niñas y los niños. De esta forma, el arte cumple un papel muy importante en la educación de nuestros hijos e hijas, en la construcción de su identidad y su desarrollo integral, potenciando su capacidad de asombro, creatividad, sensibilidad, expresividad y sentido crítico. Dentro del hogar debemos procurar la creación de obras artísticas que fortalezcan el vínculo familiar, que estimulen la recursividad de todos los integrantes, que generen espacios de esparcimiento dentro de la casa y tiempo de los padres. Soy saludable cuando promuevo el arte en la educación de mis hijos. Mijos, es que si ve que es muy indispensable, vea, hasta para aprender a hablar, para quitar la pena que el niño es muy tímido o que antes está muy desaforado, mire cómo sirve de harto. Los quiero invitar, mis hijos y mis mijas, a que nos llamen 232-4604-018-051-5015 para que conversemos, para que nos hagan preguntas, para que nos cuenten cómo les va en su casa, si hacen obras de teatro, si hacen títeres, si hacen todo ese tipo de cosas tan bonitas y tan mágicas. Y mis Ebas, presénteme pues esta profe tan bella que tenemos hoy. Estoy muy emocionada. No, pues imagínate cómo estamos emocionados. Estamos por acá, pues, con Ana Milena Velásquez. ¿Cómo les parece que ella es coordinadora del diploma en Clown de la Universidad de Antioquia y viene a compartirnos unas cosas muy bonitas? Así que, bienvenida, qué rico tenerte por acá. Muchas gracias. Profe, bienvenida. Gracias. Podemos empezar, por ejemplo, con decirnos, porque mucha gente no debe entender el término clown. Y bueno, también tiene pues como varias implicaciones, pero vamos igual a explicar el arte del payaso, de reír, porque es muy necesario, ¿cierto que sí, profe? Sí. A ver, el arte del clown es lo mismo que el arte del payaso, solo que clown es payaso en inglés. Pero en el siglo XV, que fue cuando nació este personaje, clown significaba montañero. ¡Ay, oí! Rustre, campesino, ¿cierto? El hombre de paja. Por eso payaso, también en catalán se dice payaso. Ah, el tapete de paja de antes de entrar a la casa es el payasón. ¡Ah! Ese es el payaso. Qué bonito eso. Bueno, y yo por acá, que tenemos como unas, estos son como unas narices, ¿cierto? Porque esta sí no es una nariz, pero también nos sirve más o menos, ¿cierto? Pues no serviría. ¡Ay, mire cómo se le ve linda así! Entonces, porque llevo por acá que tenemos como unos materiales que nosotros podemos encontrar normalmente en la casa y que con ello podemos ir construyendo narices como esta. Entonces, ¿qué les parece si íbamos trabajando nuestras narices y mientras vamos conversando? ¡Listo! Pues, miren, la nariz... ¿Yo qué tengo que pintar? La nariz del payaso es el símbolo de él, ¿cierto? Es un punto rojo en la cara que transforma la dimensión de los ojos y señala. El rojo es un color muy importante, es el color de la pasión, el color de la sangre. Llamativo. Entonces, estas narices las hacen un grupo de payasos de Moravia que se llaman los hijos de Cláudia. ¡Ay! Nosotros tuvimos... ¡Ay, mi Seba! Le mandamos un saludo a nuestro compañero Sebas. ¡Ay, claro que sí! Que también estuvo acá en varios programas. Exacto. Ellos han hecho un movimiento de payaso muy importante y en esa necesidad de encontrar la herramienta se crearon este tipo de narices. Entonces, es muy fácil, mira, coge la caja. Profe, todos podemos ser payasos, ¿cierto? Todos. Niños, adultos, es nuestro niño interno, ¿cierto? Sí, el creador de la pedagogía del clown es Jacques Lecoq. Y él decía que cada uno de nosotros puede tener acceso a su ridículo. ¡Ah! A su parte más ridícula. Y cuando la exhibe, es el payaso. Y mira que generalmente es algo como que se oculta, uno se avergüenza de eso. Y antes también puede ser necesario sacar eso a flote y también como darle un poco de luz porque podemos aprender de esa situación. Exacto. Es una posibilidad de aceptar los defectos. ¡Ay, eso le iba a decir los niños hoy en día que carecen, digamos, a veces de tanta seguridad personal, autoestima! Absolutamente. Entonces, el clown le ayuda a que juegue con su ridiculez, a que juegue con el absurdo. Además, es que el ridículo, todas las personas tenemos un lado que es muy ridículo. O sea, nosotros no somos tan bonitos como pensamos, ni somos tan elegantes. Todos nosotros cantamos en la ducha. ¡Bien o mal! ¡Bien o mal! A todos nos gusta disfrazarnos. Por ahí bailamos cuando estamos haciendo alguna cosa, hacemos caras, ¿cierto? Todos somos torpes, tenemos momentos de torpeza. Entonces, cuando somos capaces de aceptar eso, de compartirlo y de celebrar que el público ría de eso, somos payasos. O sea, que cuando yo me acepto, mejor dicho, es cuando más saco a flote mi payaso. Tú podrías decirlo. Exactamente. ¡Ay, súper chévere! O sea, que súper bueno en casa también. Y los niños tienen, naturalmente, son payasos, porque los niños no tienen todavía prejuicios ni códigos sociales. Todavía nadie les está diciendo, esto está bien, esto está mal, esta es la forma de vestir bien. Miren que los niños se visten como ellos quieren, sus emociones van de la risa al llanto, así. Ellos no tienen todavía ningún prejuicio. Y no están tan inhibidos como por el que irán, que me irá a decir a esta persona qué podrá pensar, imagínense que me va haciendo esta cara, que me vean esta pose. Ellos están más ocupados por el vivir, por ese día a día y por eso hace que puedan vivir de una forma mucho más desinhibida. Por expresarse. Y nosotros los adultos somos los que los cohibimos. Miren que muchas veces, a cuantos de nosotros en la casa no nos han dicho, ¡ay, tan payaso! Mira, se va. O deja de hacer, deja de hacer el payaso. ¡Ay, sí! Deja de payasear. Ajá. Y al contrario, nosotros tenemos que estimular, cuando los niños hacen eso, nosotros tenemos que estimularlo porque ellos están naturalmente jugando. Claro. Están sacando su esencia total libre, que le hemos hablado mucho también acá, dejarlo ser, dejarlo conocer, dejarlo que se exprese por sí solito. Oiga, espérenme un momentico que tenemos una llamadita. ¡Hola! ¡Hola! Saludando, ¿cómo están? ¡Ay, mija, los marinas! ¿Siento que sí? ¡Ay, sí, tan bonito está la vida! ¡Cómo se me olvida! Oiga, es que con esta voz de paisa, ¿a quién se le olvida? Eso es verdad. ¡Ay, qué bonita! No, y usted también, ya que siempre se acuerda de uno y todo, vea, haciendo narices, está haciendo narices usted también, porque usted debe tener un clown muy bonito. ¡Ay, tan linda, sí, señora! Eso está muy bien, Luz Marinita. ¿Quieres hacernos alguna preguntita o algo así? Sí, yo quiero hacerle una pregunta a Ana Milena. Sí. Vea, tengo un sobrino que le da miedo a los payasos y que lo pinten, sí, ¿qué más? ¿En qué va eso? Y entonces, por eso le dice, yo no voy a ir a esa fiesta porque allá van a ir payasos y a mí no me gusta, a mí me da miedo y el niño más bien no va. Y si lo llevamos es por allá escondido porque no quiere saber nada de ellos que le da miedo y tampoco se deja pintar. Eso es porque o que Ana Milena, si me hace el favor y me explica. Ay, tan bella, Luz Marinita, qué buena pregunta, mija. Y Esperancita, que Dios me los bendiga y me voy a comer eso que está haciendo con esta señora que se llama... Melisa. ...el Irritagüí. De Itagüí. Eso, Melisa de Itagüí, ¿cierto? No, pero ¿qué es lo que ella está haciendo? Está haciendo una ratatouille. Ratatouille. Ay, ratatouille. No, ratatouille. Estamos hoy muy queridos. Estamos de un caché, ¿cómo te parece? ¿Cómo le parece? Qué maravilla. Oiga, si Dios quiere, el 3 de noviembre nos vamos a ver. ¿Sí? Sí. Ay, qué tan bueno. ¿Y Luz Marinita? ¿A dónde? Yo voy a ir allá en el Parque de la Vida. Ay, sí, mi señorita, que va para el Grupo Focal. Ay, qué tan bueno. Ahí nos vemos, pues, Luz Marinita, en el Parque. Ya nos vamos a codiar. Claro que sí. Que Dios me los bendiga. Un abrazo y una feliz tarde. Y lo felicito por este programa tan ameno, tan bueno. Tan bella. Gracias, Luz Marinita, que estén muy bien. Gracias, mi hija. Entonces, contanos, pues, Ana Minera. Sí, total. Yo también quiero saber esa respuesta, mi hija, porque además de eso, ¿sabes cuál hay otra? Que yo le aumento un pedacito, por ejemplo, el arte del payaso tan lindo, que es tan riguroso, tan serio y tan bello, y los políticos terminan siendo payasos. Los no sé qué también son unos payasos, o sea, como que desmitifican la labor tan bonita que en sí el payaso tiene. Profesora, por favor. Son dos cosas diferentes. Una es la imagen física del payaso, ¿cierto? Tal y como nosotros la conocemos hoy, que es con maquillaje, con esa nariz, de zapatos grandes, de ropa grande, nació en el circo, en el circo. Es una imagen que es diferente. Él es un ser de ficción. El payaso no existe. Esa imagen que nosotros conocemos en la calle no existe. Así es. Para los niños... Pues la de payaso macabro, pues, la de película. Entonces, esa imagen ha sido muy usada, sobre todo por las películas norteamericanas de Halloween. Y, ¿por qué a los niños les da miedo? Es que a los niños no les da miedo solamente los payasos. Hay niños que le tienen también mucho miedo a los personajes que son de espuma o esos muñecos que están dentro. Ajá. Los niños... Exacto. Ellos expresan este extrañamiento. O a todos los disfrazados, por así decirlo. Es por lo desconocido. Entonces, hay que enseñarles a ellos que los payasos son personas. Incluso hay actividades muy bellas donde el payaso se convierte, se viste y se maquilla delante de los niños. De la escena. De la escena. Exacto. Entonces, los niños ven la transformación del payaso. Además, el payaso es como un niño grande. Entonces, a los niños les parece muy extraño que ese adulto se esté comportando como un niño. Pero uno tiene que desmitificar eso, quitarles a ellos esa idea humanizando al payaso. Pero si uno lo pone terrorífico, pues es todavía más miedoso, ¿no? Así es. O casi como enfrentarlo, por ejemplo. Entonces, vamos en el centro comercial y hay muchos payasos. Y vean, vean que hay un payaso. O lo tiran ahí mismo al payaso, vaya, vaya. Y el niño, o sea, necesita su tiempo para poder llegar donde el payaso, para darse cuenta que es una persona común y corriente. O la otra, por el contrario, es que antes lo quitan. Bueno, como le dan miedo, entonces vámonos entonces por otro camino. Venga, escóndase, quítense. Mira también que muchas veces nosotros reforzamos eso desde la casa, cuando el niño no se quiere comer la sopa. Y entonces, se la come o si no le llamo al payaso. O haga tal cosa o si no le traigo el payaso para que yo no sé qué. Entonces, si él le tiene miedo a algo, y con eso aprovechamos, como para de alguna manera sobornarlo, para que haga lo que nosotros queremos, pues con mucha más razón le va a acudir mucho más temor. No, lo que hay es, no se puede asociar la palabra miedo con payaso. Es. ¿Cierto? Y al niño menos hacerle esa asociación. Exacto. Y otra cosa es lo que estás diciendo de los políticos, ¿cierto? A ver, el payaso es como un insulto, ¿cierto? Y que le digan a uno, deje de payasear, ¿cierto? Esa también es terrible. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que el payaso siempre ha tenido, de todas maneras, un lugar en la sociedad muy importante. Sí. Porque él puede hacer las cosas al revés. Es cierto. Él puede ir en contra. Tiene el permiso. Él tiene el permiso. Él puede ir en contra de la lógica. Él puede incluso burlarse de aquello que nadie se burla. Entonces, digamos que cuando hacemos ese tipo de cosas, ese comportamiento, le llamamos a una persona payaso, ¿cierto? Pero no hay que verlo de una manera peyorativa, ¿cierto? Hay que verlo al contrario. Nosotros somos payasos, estamos orgullosos de poder serlo, tenemos la libertad de serlo, entonces hay que aprovecharla, ¿cierto? Porque es que es una responsabilidad muy bonita. Mira, por ejemplo, nuestro tema central, que es cómo nosotros en la casa, o sea, cómo a través del arte, y no es en la casa, el colegio, las profes para enseñar matemáticas, español, eso son puras herramientas pedagógicas, el arte lo da todo. Eso, porque yo quería preguntar algo precisamente de eso, Esperanza, y es que nosotros, mira, que todo este rato estamos hablando del arte. Entonces, que el arte es muy importante como herramienta en la crianza, porque nos ayuda, porque potencializa, porque saca, pero yo quisiera como que conversáramos un poquito de cuando hablamos de arte, ¿a qué nos referimos? O sea, porque entonces, arte es todo, arte es qué, ¿a qué nos referimos del arte y dónde viene eso? Pues mira, para hacerlo así, también muy simple, que lo podamos comprender y no tener miedo de equivocarnos, el arte es una forma de expresión que está comunicando lo que está pasando dentro de ti, en tu cabeza, en tus emociones, con lo que estás haciendo afuera, y que se dirige a los sentidos, para ver, para oler, para gustar, para escuchar, para tocar, para emocionarse con eso, ese es el arte, esas formas de expresión que conectan nuestro interior con el exterior. Porque tú veías que ahorita hablábamos nosotros, entonces, eso es solamente propio de las personas que estudian algo artístico, por ejemplo, de solo las personas que estudian teatro, las personas que estudian escultura, de las personas que estudian artes plásticas, o digamos, nosotros podríamos decir que todos tenemos un artista. Todos tenemos un artista adentro, yo lo pienso, sinceramente. Y el que no que lo busque, ¿cierto? El que no que lo busque, y miren cuántas personas hay que han hecho una carrera, pues, una carrera ingeniería, incluso medicina, y hay un tiempo en su vida que deciden dedicarse a lo que siempre quisieron hacer, cantar, bailar, pintar. Todos tenemos esa posibilidad de expresarnos en el exterior con esas herramientas. Que tengamos, hay unos que tienen más talento que otros, por supuesto, hay unos que se forman en la academia para eso, hay personas que llegan con mucho talento a la academia, y si no son juiciosos y adquieren una técnica rigurosa, disciplinada, no llegan a ser grandes artistas. O hay otros que ya nacieron artistas, que no tienen que ir a la academia, eso es realmente, es muy relativo. O que no es necesario ser artistas para ir a la academia, porque quiero pronunciar tu caso, mi Sebas, que sos médico, que te gusta el teatro, y cómo te ayuda, por ejemplo, el teatro acá para manejarlo de las cámaras, para ayudarnos a nosotros con ejercicio, de vocalización, o sea, cosas sencillitas. Así es, pues digamos que, profe, yo he tenido la oportunidad, pues además de ser médico, pues a mí me gusta mucho el teatro, y he estado familiarizado con él, pues desde muy pequeñito, pues ahora pues hago parte de algunas compañías de teatro musical, y es muy bonito porque para mí siempre, yo siempre he tenido como esa necesidad de mantenerme conectado con el teatro, porque, y es algo que por ejemplo yo a los estudiantes de la Facultad de Medicina les digo, como cuando nos conocemos en el primer día, yo les digo, bueno, ¿ustedes qué les gusta además de la medicina? Parece que es tan importante también dedicarle tiempo a esas otras pasiones, esas otras cosas que nos mueven, que nos conectan con lo sensible, para que no caigamos en la rutina, en eso cotidiano, sino que tengamos la oportunidad de oxigenar nuestra vida. Y en mi caso el teatro, claro, me ha ayudado para hacer, por ejemplo, las clases mucho más dinámicas, que sean más entretenidas, en poder llegar como con más herramientas a los diferentes municipios, y ir conversando y no algo tan acartonado, que se vea así como tan elegante, tan así, cierto, tan formal, sino que haga algo mucho más cotidiano, entonces para mí ha sido una experiencia muy bonita. El arte siempre va a ser una puerta abierta al juego, en cualquier dimensión, en cualquiera sea la expresión que utilices, entonces jugar nos hace sentir vivos, jugar es la manera como los niños aprenden el mundo, jugar es la manera como nos relacionamos nosotros los adultos con el mundo, entonces cualquier estrategia que medie ese juego con el entorno es enriquecedora. Para los niños es vital el juego. Entonces, por el mismo... Hemos hablado aquí, profe, para educar, para de todo, para enseñar, para que la realidad, para mostrarnos todo el juego es vital. Entonces, dentro del mismo juego, estimular en los niños la creatividad, la concentración, la expresión, la aceptación, la autocrítica, con el juego de crear cosas desde el arte, es una herramienta para la vida excelente, yo lo hago con mis hijos todo el tiempo. Claro. Y sobre todo mucho lo del clown, como, por ejemplo, cuando ellos no quieren hacer algo, yo me pongo más abajo que ellos, me pongo en el nivel tonto, y entonces lo hago de manera torpe, e inmediatamente ellos lo aceptan y lo hacen sin ningún problema. O como decías ahorita, hablarles a través de un títere, esa es la ficción ya, y ellos la aceptan con una alegría impresionante. Ellos se conectan muy fácil a ese tipo de estímulos, ¿cierto? Hagamos una cosa, si quieres, porque esa historia está muy interesante, porque tenemos una llamada, como te parece, desde Canadá. No, no, no. ¿Cómo me parece? Hola, muy buenas tardes. ¡Ay, no! ¿Saben qué es lo peor de todo? Que se está tratando de comunicar con nosotros desde ocho días. Desde hace ocho días. Imagínate que hace ocho días nos llamó y se cayó en la llamada también. Entonces, aquí, claro, imagínate. ¡Vámonos para Canadá! Yo creo que sí, va a tocar hacerle la visita a Beatriz a Canadá. Beatriz, si estás por ahí, intenta llamarnos nuevamente, por favor, que tan rico, mientras tanto aquí... Desocupen las líneas todo el resto de la gente que está llamando para que Beatriz sepa comunicar. Sí, claro que sí, y mientras tanto, pues seguimos conversando porque me llama mucho la atención eso. Eso, porque mira que... ¿Cómo hace de mamá? Que tú tienes esa oportunidad, pues no solo de trabajar como docente en clown, sino de ser una mamá clown. Una mamá normal. Porque imagino que eso para tus hijos debe ser súper divertido. También la mamá, como de un momento pasa de un estado a otro y cómo juega y cómo tú dices pasa de ese estado que puede ser ridículo. ¿Cómo educas? Bueno, yo tengo dos maravillosos hijos, Natalia, un saludo para Natalia, tiene siete años y un maravilloso bebé de dos años que se llama Santiago. Para mí realmente es un placer educarlos desde el juego, obviamente que está la norma, que está el respeto, que está la comunicación, que está la realidad también, pero nosotros jugamos el 99.9.99% del tiempo. Y cómo lo hacemos con los objetos. Por ejemplo, a mi hija le gusta mucho bailar. Ella tiene el baile en su cuerpo, pone la música y se mueve maravilloso. Entonces bailamos y las dos nos creemos bailarinas contemporáneas y en la sala de la casa ponemos la música y bailamos y bailamos hasta que ya no podemos más. La casa se transforma. Exacto, y nos celebramos mutuamente. Eso es muy importante, es estimularle la autoestima al niño cuando él está haciendo las cosas, ¿cierto? Que ellos aprendan a apreciar la belleza, que aprendan a apreciar que lo que están haciendo de verdad a nosotros nos gusta, porque es aceptación. Yo pienso que es una manera ya más allá de acabar con el burling, yo digo burling, de acabar con él, porque si acepta, si acepta a sí mismo, sus defectos o sus cualidades. Yo soy el primero que me voy a reír de mí, entonces el otro que se ríe de mí, pues ya va a venir a perder el tiempo, porque yo ya lo hice primero. Y con Santiago pasa algo muy especial, es que a él en este momento le gustan mucho los dinosaurios. Entonces, él todo el tiempo está en clave dinosaurio, entonces ya todos son dinosaurios. Y mira, entonces tú identificas eso y sabes por dónde también entrarle y por dónde llevar el mensaje. Exacto, entonces todos somos dinosaurios ahorita en la casa, todos somos dinosaurios y por la mañana toda la puesta de la ropa, la bañada, es el dinosaurio, el dinosaurio, el dinosaurio. El dinosaurio se viste, el dinosaurio come, el... Mira que el dinosaurio le gusta esto y él también acepta la ficción de que seamos dinosaurios, entonces me dice mamá dinosaurio. Y él dice yo soy el bebé dinosaurio. Mire, como él configura y cuando le regalan muñecos, él dice papá dinosaurio, mamá dinosaurio y bebé dinosaurio. Él configuró ya a su familia a partir de ahí, entonces hay que enseñarle que están juntos, entonces mamá y papá se quieren. A través de esa herramienta, él está aprendiendo el afecto entre la familia. En definitiva este tema es, pues yo diría que es muy apasionante y uno quisiera, como tenemos todo. De todo, pero tenemos que ir a comerciales ya. Pero vamos a ir entonces a unos mensajes y ahorita entonces volvemos para que sigamos pues con esta nariz y sigamos hablando pues sobre la crianza. Sí, eso está muy... Ya vuelve, saludando, por Teleantioquia, TV en grande. Juana y Pedro han tomado la decisión de convertirse en padres, sin embargo, para ellos enfrentarse por primera vez a esta experiencia es todo un reto. Pero ya están más tranquilos, una amiga les mostró A Tu Lado, una plataforma digital educativa de igual utilidad para padres de familia, maestros. Ahora Juana y Pedro están mejor preparados y ansiosos por enfrentar el reto de ser padres. A Tu Lado, conectados por el bienestar. ¡Corran que llegó el huracán! ¡Cuidado, carruacán y solución! ¡Cuidado! ¡Sargan, salgan todos! ¡Sargan, salgan todos! ¡Sargan, salgan todos! ¡Tsunami! ¡Tsunami! ¡Ten remoto! Conoce los riesgos que amenazan a tu comunidad. Prepárate, entérate sobre el escenario de riesgo elegido en tu municipio. Participa en el quinto simulacro nacional de respuesta a emergencias, el próximo 26 de octubre, 10 de la mañana. Infórmate mejor en www.gestiondelriesgo.gov.co Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Todos por un nuevo país. El Banco de la República ha puesto a circular el billete de 100 mil pesos, el primero de la nueva familia. El Valle de Cocora en Quindío, con la palma de cera, la flor del Siete Cueros y el pájaro barranquero, junto con el presidente Carlos Lleras Restrepo, son la imagen del nuevo billete. Tintas e hilos de seguridad con efectos de cambio de color y movimiento y elementos táctiles, facilitarán su verificación y brindarán aún mayor confianza. Sigue viendo Saludando, por Telia Antioquia, TV en Grande. Muy buenas tardes, pues continuamos aquí en Saludando, hablando sobre el arte como estrategia en la crianza, pues yo ya me puse la nariz que tenemos por acá un leito, yo Esperanza ya también se la puso. Sí, ya estamos involucrados en el mundo artístico. Claro que sí, así está muy bien. Entonces, bueno, ¿cuál es el paso pues a seguir entonces, profe, para que nos puedan quedar estas naricitas así tan bonitas en la casa? Cuando ya pintaron de rojo la coquita, entonces con una agujita y un hilo que es elástico, se consigue en cualquier cosa de hilos, se le pone por un ladito, ¿cierto? Sí. Se pasa. Sí, es elástico. Este elástico, luego se le pasa por el otro. Exacto. Y ya le vamos a hacer un nudito a cada lado para que no se nos salga. Ajá. Ah, listo. La nariz es muy importante que tenga este elástico porque esto es lo que nos permite mantenerla sujeta a nuestra nariz. Sí, mira. Pierre Villain, que es un payaso francés, decía que la nariz, la nariz del payaso se ha ido inflamando porque como es tan torpe, para ver algo, él se acerca mucho a las cosas. Ah. Entonces se le ha ido inflamando y para que no se le caiga le puso un cauchito. Ajá. Que dependiendo pues el grosor de la cabeza del niño, antes le pueden tomar la medidita, así, chú. Exacto. Y se lo acomodan. Es muy sencillo, no incomoda para nada. Así es. Exactamente. Y sabes una cosa que yo quería preguntarte, Ana Milena, y es que, pues como mencionaba también Esperanza ahorita, yo veo que hay muchas formas, pues como de expresarse a través del arte, ¿cierto? Entonces uno ve que está el teatro, uno ve que también está la escritura, la danza, digamos todo lo que podemos hacer a nivel manual. Y tú mencionas, por ejemplo, que tú, por tu experiencia, entonces te acercas, por ejemplo, desde el clown y desde el teatro a tus hijos. Sí. Pero uno también puede darse cuenta que, digamos, a no todos los hijos pueden gustarles el teatro. O sea, les puede gustar otra cosa. Entonces también es importancia como que ellos vayan experimentando, que vayan buscando. Le pregunto cuál de las expresiones artísticas ellos pueden sentirse más cómodos o más identificados, pues para sacar todo lo que llevan dentro. Para eso es muy importante escuchar a los niños, porque ellos constantemente le están diciendo a uno realmente qué es lo que les gusta. Y también, por ejemplo, si uno tiene un hijo que es muy callado, que es muy retraído, que es muy tímido, uno mismo puede encontrar maneras de estimularle a él que se exprese, ¿cierto? Haciendo, jugando con la ficción, no necesariamente con el teatro, con títeres, que se exprese a través de un títere. Y poco a poco él va encontrando confianza en sí mismo. Si usted valora lo que él está haciendo, siempre hay que valorar, porque lo que ellos hacen es maravilloso. Siempre ellos tienen mucho que enseñarnos sobre la sinceridad. Y de manera innata, ¿cierto, profe? O sea, mira que ellos están metidos en el mundo de la fantasía de manera innata. Lo hemos dicho acá, que de una caja hacen castillos, de algo elemental, hacen todo un mundo. Es muy bonito. Y dejamos una cosa, ¿cómo les parece que tenemos una llamada? Contéstala. A ver, aquí vamos a ver, ¿qué tal, Lola? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿con quién hablamos, con Rubiela? Sí, habla con... Ya llevo dos necesitas y hoy también me coroné la misma llamadita. Ya este oído biónico que tengo yo, que me dio superpoderes, esta nariz que me puse, entonces a mí me la pude identificar. Queda muy elegante. A ver, María, le digo la nariz. Ay, sí, sí, me luce. Claro que sí. Ay, ¿cómo han estado? Encantados de ese programa tan espectacular. Ay, nosotros encantados de que nos llames, qué rico escucharte. Ay, no, qué delicia. Oiga, a mí me encantan los payasos. Sí. Me producen una risa. Ajá. Una monita. Ya está muerta de la risa, mirá. Ay, ahora Esperanza, sí que es querida, no, no. Mija, ¿y usted ha usado pues el arte, la risa y este tipo de cositas para educar a sus hijos? Ay, sí, me encantó, me encantó. Eso porque mira que hoy estábamos hablando de eso precisamente y es entonces como a través del arte nosotros podemos como enseñarles mucho a los hijos en ese proceso de la crianza. ¿Tú tienes hijos, Rubiela? Sí, no, yo ya levanté los niños, estoy criando ya, es un nietecito. Y contame, ¿tú viste que de pronto a tus hijos, a tu nieto, digamos, esto desde el arte, qué les gustó, veías que de pronto les gustara qué, el teatro, la pintura, este tipo como de expresiones? Entonces, ¿qué tal, qué veías en ellos? No, a ellos les encantaba mucho era como disfrazarse. Ajá. Ay, es que eso ha sido muy importante. Les encantaban como los disfraces y pintarse así, se ponían bocitos y todo lo más de lindo. ¿Y qué tal? Y cuando a ellos les gustaba eso, tú les alcahueteabas pues y les alcahueteabas. ¿Qué? Mejor dicho, a todos los disfrazaban en diferentes formas y feliz, feliz, yo vi una mamá muy feliz con todos mis niños. Ay, qué bonito. Y mira qué tan bonito también, como cuando nos conectamos con esas cosas que a ellos les gustan, eso es una excusa para compartir en familia, para pasar rico, para aprender y disfrutar. Y eso finalmente, compartir esos momentos tan bonitos, el salud. Y ahora mis hijas, pues, por ejemplo, el bebecito que usted quiere dar, tiene un añito larguito. Sí. El año pasado lo disfrazaron muy lindo, pintadito también, lo más hermoso, y todas mis hijas disfrazan con todos mis nietos. Ay, eso está muy bien. Ay, Rubiela, qué rico escucharte. Muchas gracias por tu llamada. Ay, muchas gracias, encantada de usted y el programa, saludeme a Esperanza. Ay, tan bella, un abrazo, mija. Bueno, gracias. Bueno, que esté muy bien. Que esté muy bien. Oiga, me encantan esas familias, así que se reúnen para disfrazarse, para, así no sea tiempo, o sea, no tiene que ser octubre para que el niño sepa disfrazar, se puede disfrazar en cualquier época del año, de lo que quiera, ¿cierto? No tiene que tampoco dimensionar su vida, pues. Entonces, como yo quiero eso, entonces me voy a desfrazar de esto. Así es. Como los niños están aprendiendo a socializar por el juego, hay una cosa que es el juego de roles. Es, yo juego a ser otra cosa de la que soy y a través de ser otra cosa de la que soy, expreso cosas diferentes. Encuentro a veces cosas de mí mismo que normalmente no lo hacía, pero que haciendo de superhéroe, de dinosaurio, de animal, de objeto, las expreso más fácil. Claro. Es que así es como expresan el mundo los niños. Así es. Con el juego, con el arte, es cuestión de dejarnos permear como de los mismos juegos que ellos proponen. Ajá, que podamos nosotros darnos cuenta de eso y aceptar también esos juegos, porque muchas veces cuando los niños se acercan a nosotros, así, buscándonos juegos y llegan así con el superhéroe y se nos acercan y nos como, ay, ay, no, después. No tengo tiempo, espérate que salte la tarea. Claro, entonces ahí mismo llegamos y los bloqueamos y eso puede ser una forma que de pronto ellos están buscando para decirnos un montón de cosas. Sí, señor. Y eso, yo te quería también preguntar algo, pues tú que has sido mamá, digamos, has visto que tus hijos estén tan familiarizados con todo esto del arte, ¿para qué les ha servido? O sea, porque hemos hablado, por ejemplo, que esto ayuda a que sean mucho más expresivos, a que sean más seguros de sí mismos, pero tú que lo has vivido, no solo como clown, sino como mamá, ¿has visto en qué les ha ayudado a ellos en su crecimiento o en su desarrollo? Yo pienso, como familia nos ha ayudado en el tema de la comunicación, ¿cierto? Nos comunicamos con ellos a través de todas esas estrategias de una manera ideal, ¿cierto? No ver las cosas desde el conflicto, desde el problema, sino desde la posibilidad, que es una cosa que nos enseña mucho la lúdica del juego, ¿cierto? No hay dificultades, sino estrategias, ¿cierto? Entonces, como familia nos ha ayudado mucho. Ahora, a ellos, a Natalia la ha hecho mucho más segura de sí misma, ella era más, cuando era pequeñita nos decían que hablaba muy pasito en la guardería, Pero ahora ya, ella ya está más empoderada, pues, de su voz. Y con Santiago estamos aprendiendo, ¿saben a qué? A suavizarlo, porque él es muy fuerte. Y con el dinosaurio, a dominar el carácter, él es muy fuerte, muy positivo, claro, él llegó a una familia que lo amaba tanto, lo esperaba tanto, y él llegó a hacer lo que él quería con nosotros. Pero sí, lo hemos ido suavizando con el tema de los dinosaurios, con el tema de los payasos, con el tema de pintar, él también va a un preescolar artístico, y él poco a poco se ha ido suavizando. ¡Mija, la vamos a interrumpir en unos segundos, porque nos volvió a llamar Beatriz de Canadá! ¡Ay, no! ¡Hola, mija! ¡Mija, querida Beatrizita! ¡Aló! ¡Qué hubo, mija, qué más! ¡Bien, gracias a ustedes! ¡Ay, pues, muy emocionados! ¿Usted cómo me le ha ido? ¡Muy bien, muchas gracias! Por aquí ya estás andando a aguantar frío. ¿Por acá? ¿Qué dijo? ¿Estás aguantando frío? ¡Con frío, claro! Pues pura época de invierno, ¿cierto? ¡Mija, y usted de acá de Colombia, claro! ¿Desde dónde? ¡Tengo de allá de la Bella Villa! ¡Ah, eso está! ¡Muy bien! Y ya, entonces, cuéntanos, bueno, ¿cómo te ha parecido este programa de hoy? ¿Qué tal, pues, este tema del arte en la crianza? ¿Cómo te parece? Me parece muy interesante, porque en realidad sí me ha sentido mucho a los niños, porque nos ayuda mucho en la construcción de la personalidad, el desarrollo, la integración fácil con los demás. Tienes toda la razón. Entonces, ¿tú has tenido la oportunidad también de experimentarlo, no sé, con tus hijos, con tu familia, de alguna manera? Pues, con mis hijos sí, con mi nieto no, porque toda mi familia vive en Colombia, porque tengo tres nietos, y están pequeñitos, pero yo sé que tienen una niñera que les ayuda, y los deducan muy bien. Claro que sí, pero, ¿sabes una cosa? Si ya nos cuentas que, por ejemplo, tú estás como... Alejada un poquito. Eso, como digamos, un poco alejada, pero en términos de distancia, como tal, o físicamente con tu familia, también a través del arte, pues, imagínate uno mandarle un videíto así, bien chistoso, bien animado, transmitiéndole todo el amor, todo el afecto, diciendo que estás ahí presente, que si ya no estás de pronto ahí al ladito físicamente, estás por allá, a través de la distancia, mandándole todo el amor y todo ese acompañamiento. Afortunadamente, eso es una de las cosas buenas de la tecnología, que a pesar de que uno está leído, pues, por la distancia, pero está muy cerca, porque ya se ve, uno ve con todos. Así es. Nos vamos cada noche a ver con mi nieto. Claro que sí, Beatriz. Ay, Beatriz, muchas gracias por tu llamada, qué rico escucharte. Un saludo, mija, por ahí a todo Canadá. Ay, de pronto preguntan por nosotros, que vamos a saber. Un beso bien grande para ti. Chao. Muy bien. Ay, qué tan bueno ir. Cierto, definitivamente, ya nos vamos quedando corticos de tiempo. Ay, sí. Eso definitivamente, mira, que cuando, pues, por ahí dicen que cuando uno muy bien la pasa, pues, el tiempo se pasa rapidito. Hay muchas, muchas más cositas para hablar sobre el arte. Invitamos a la gente a que lo descubra, mi Seba. Claro que sí. Mucho, profe, que lo descubran, que vayan al parque y se den cuenta que hay muchas actividades con clown, el internet, leer, montar a los niños en la película. Claro que sí. Y además, y como decíamos, aceptar también ese reto, aceptar todas esas propuestas y danos la oportunidad de experimentar a través del arte todas estas cosas tan bonitas que nos pueden aportar para la vida. Profe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Sí, pero, bueno, nos cae viendo otra actividad porque quedamos muy lindos de payasos y entonces podemos hacer más cosas bien regias. Así es, un abrazo bien grande a todos. Y pilas para que continúen con la segunda parte de la historia desde Itagüí. Listo, fíjense mucho. Porque la salud como empieza, muchachos. Saludando. Felicia, ¿cómo estás haciendo tú para manejar el tema del consumo, por ejemplo, de estas verduras y de las frutas con tu hija? Bueno, con ellas las frutas me va muy bien. Con eso sí me ha ido súper bien. Con las verduras, un poco más complicado. Entonces, buscamos como dárselas en otras presentaciones. O el típico, una por la mamá, una por el papá. O que el avioncito también es bueno, uno también va a leerse de esos juegos. Claro, y hacer uso de toda esa creatividad. Claro que sí. Bueno. ¿Cómo va a ser con el pollo? Bien, ya, ya terminamos con el pollo. Vamos a separarlo. Y vamos a precalentar el horno. Sí. ¿Cierto? Hay que precalentar. Y por el derecho vemos las berenjenas. A ver cómo van. Sí. Así ya soltaron todo. Podemos llevar también esta tabla. Listo. Bueno. Sebas, ponemos el horno a 240. Que el calor empiece desde abajo. Para que no se queme muy rápido. Y unos 10 minutos se precalenta. Mira cómo está la berenjena. Ah, sí. Mira cómo fue soltando, como toda esta agüita, como se deshidrata. Sí, es algo amargo, claro. Entonces, como al inicio la salamos. Sí. Entonces, ahora hay que enjuagarlas muy bien para quitarles ese exceso de sal. Bueno, perfecto. Y listo. La berenjena es una verdura que contiene pocas calorías. Tiene un muy buen contenido de agua. Y además tiene algunas sustancias que se llaman aminas. Que normalmente se asocian con reacciones alérgicas. Entonces, para evitar que esto ocurra, la berenjena debe cocinarse. Y adicionalmente se puede salar, que es lo que realiza Melisa en la preparación. Muy bien, entonces lleva ese para allá. Yo llevo la refractaria. Entonces, ahora viene que ir poniendo como todas las capas. Sí. Vamos a iniciar con el aceite de oliva. Vamos a iniciar con el aceite de oliva. Buen provecho, pues. Muchas gracias. Si quieres, ahorita también, después de que terminemos de comer, vamos al teatro y te mostramos una obra de teatro que tenemos nosotros, de títeres, que habla sobre el autocuidado, el hacer deporte, cepillarse los dientes, como para reforzar también en los niños sobre esa educación. Si él es el director de la obra. Sí. Yo la dirigo y la escribí. Y ellos la actúan. Es una obra muy bonita. Contenido pedagógico. Nos basamos en los cuentos de Sopu. Ajá. En los cuentos de Sopu. Ha gustado mucho. Ah, bueno. Sí. Ahorita la vemos entonces. Claro que sí. El teatro de Sopu. Bien, Melisa, pero esto es muy grande. Sí, este es el teatro de nosotros y tiene una capacidad para 150 personas. Pero está muy bonito. Sí, mira, te presento a uno de los compañeros de la corporación. Qué más, mucho gusto. Hola, Juárez, Sebastián. Pablo Quintero, bienvenido a La Montaña que piensa, la sede de La Tartana. Ah, muchas gracias, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Por aquí organizando todo para la función más tarde. Sebas, mira, ahí allá arriba también está otro compañero que se llama Diego Ochoa. ¿Bien o no? Bien, gracias. Bien, gracias. Ah, bueno, ustedes me dicen en qué les puedo ayudar aquí para la montaña. Hermano, armar. A ver, pues. Diego, por acá. Bueno. Listo, Sebas. Ya terminamos aquí. Y ahora vamos al camerino para que nos maquillemos. Listo. Vamos. Vamos, Sebas. ¿Qué es entonces donde corre la magia, donde se van preparando? Sí, ese es el camerino. Ah, qué chévere. ¿Y dónde está el vestuario entonces? Aquí, míralo aquí con el lado. El de saludina y el de salud. Está muy bonito. Sí, muy colorido. Intentamos que sea siempre eso, con mucho color. Claro, sí les debe gustar al vivir mucho más. Sí. Y a tu niña no les gusta mucho venir acá cuando tú te estás maquillando, cuando ustedes se van preparando para las obras. Les encanta, les encanta estar en los ensayos, les encanta estar en medio de la obra, a ella le encanta. Yo me imagino que ustedes la han estado vinculando como todo este tema del teatro, de los títeres desde pequeñita. Desde que están en el vientre. O sea, desde que están en el vientre nos encanta, pues como que también escuchen lo de los sonidos, hacerle como todas esas motivaciones. Y con la última, con María Paz, actuó hasta el séptimo mes de embarazo. Claro, eso es uno de los beneficios más grandes de nosotros como artistas. Y es que ellas pueden convivir con nosotros en el mismo espacio. Nosotros no tenemos un trabajo de oficina donde no podamos llevar las niñas. Entonces, aquí ellas, pues, pueden estar así incluidas en todas las actividades que nosotros realizamos. Entonces, los pueden acompañar, pueden estar aprendiendo de su labor todos los días. Y digamos que no está ese espacio que las separa, sino que hay muchas oportunidades de estar juntos. Claro, hasta incluso espacios de artes plásticas, música, o sea, aquí tenemos de todo. Y desde el mundo de los sueños... Creo que ya llegamos. ¡Pero si aquí están todos los niños! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Así cumplimos nuestra misión! ¡Sí, la misión! ¡Muy bien! ¡Chao, pescado! ¡Ahora sí, nos fuiste el mundo de los sueños! ¡Chao, pescado! ¡Chao! ¡Chao! ¡Aplausos, aplausos! Trabajamos los hábitos de vida saludable en esta obra de teatro porque nos parece importante comunicarles a las personas de más temprana edad en este caso los niños, que es importante que ellos se cuiden que procuren comer saludable, que deben lavarse los dientes como recordarles eso y qué mejor que a través del teatro Estuvo muy bonita la obra, me gustó mucho ¡Qué bueno! ¿Hija, te gustó la obra? Sí ¿Te gustó verme actuar? ¡Sí! ¡Qué bueno! Es que es muy bonito y mira también qué rico pues como todos esos mensajes que se transmiten se hacen muy entretenidos, me gustó un montón ¡Qué rico! Esa era la idea también y que veras cómo disfrutan de darte los niños con la obra Es que mira que se vean conectados y mira que es una forma muy bonita para transmitirles ese mensaje a los niños porque mira que los captura ellos están entretenidos y están participando Claro, es otra forma diferente de llegarles a ellos Si no, no, a mí la verdad me gustó mucho me pareció una muy buena obra ¡Qué bueno! Bueno Hija, ¿quieres jugar con la pelota? Sí Bueno Chao 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 Cuídate mucho, chao Chao Pero entonces yo me imagino que a ti todo esto del arte, de la creatividad, de la improvisación te debe haber facilitado bastante ese proceso de crianza con tus hijos Claro que sí Me ha facilitado mucho y ha ayudado a la obra, por ejemplo, de darles la comida de bañarlas, de llevarlas a vestirse y me ha aumentado la capacidad de juego como de saberles llegar a ellos a través del juego